La gente La gente El Palabriu El Palabriu El Palabriu El Palabriu Muel거 Lue en la Cielo Lue en la Cielo El Palabriu Muel거 Quien en la Cielo ¡Taldo! ¡Tscheinlicho! No, Señor, no, Señor, no, Señor, alabemos al Señor, con mucha alegría y corazón, alabemos al Señor, a ver el fin y confuso. No, Señor, no, Señor, alabemos al Señor, a ver el fin y confuso.